No sé bien, qué cara poner, tranquila también lo escuché Es el aire y el amor, a media luz yo lo escuché No sé si comentarlo o hacerme güey Aire y amor, ruidos del corazón Ruidos de amor, ruidos de amor Explicar, no fue intestinal Fingir, demencia y continuar Es el aire y el amor Voy a fingir que no pasó Voy a completar esta misión La total descompresión La total descompresión La total descompresión Pa, 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 pa No te saques de pedo machín, no hace falta ponerle tajín No te preguntes si calzas petit o guango y hasta el calcetín Su función es natural, no se puede controlar Haz de huella chambial, haz que este encuentro llegue a mi No, peritos de amor Peritos de amor Peritos de amor